Hola amigas, hoy voy a darles la idea de cómo ustedes pueden transformar o ensamblar un accesorio mucho más elegante con material que ustedes pueden conseguir prefabricado. Estas ideas ustedes las pueden implementar en sus negocios para que ustedes generen más ingresos desde casa. Tenemos lo que son las tiaras para bebé que pueden utilizarse estas para lo que es bautizos o primeras comunión. Aquí la tenemos en una bandita delgada pero la misma que ustedes ven acá lo pueden pasar a una diadema y les va a quedar un accesorio muy bonito para las niñas más grandes. Hemos venido trabajando lo que son estos accesorios que ya los podemos conseguir prefabricados que salen muy económicos. A veces compramos el material para elaborar las flores y sale más costoso. Entonces si ustedes tienen la posibilidad de comprar estas flores les garantizo que les va a ir súper bien, van a ahorrar dinero y van a ahorrar tiempo. Si no hay muchos tutoriales donde ustedes pueden elaborar las flores de gasa o de cinta muy parecidas a estas para que ustedes puedan elaborar este diseño. En esta florecita con cuidado la he soltado, la voy a dejar plana, no como la que tenemos acá que está toda rellenita al centro. La voy a dejar planita para poder colocar lo que vamos a hacer de decoración. Entonces ahí les muestro, es simplemente irla soltando con cuidado. Ahí va soltando, va soltando. Hasta que ustedes la puedan volver a armar. Tengo una esfera de unicel número 3 con un bisturí. La recorté para que me quede de esta forma la mitad. Y tengo estas florecitas que vienen por paqueticos. Son pequeñitas y las vamos a utilizar para decorar lo que es esta media esfera. Y colocarla en el centro del accesorio. También tenemos listón de 2.5 centímetros de ancho, un metro para un moño. Y estos moñitos metálicos que utilizamos para decorar los centros de los moños. Estos los pueden cambiar por moños o por algún otro centro para que ustedes decoren los accesorios. Acá tenemos una idea. Moños de listón. Le hemos colocado perlitas, unas flores pequeñitas en el centro y también pueden servir. Si no consiguen lo que son esta clase de herrajes. Ahí les estamos dando las ideas de todo el material que ustedes pueden conseguir. Estos moñitos los utilizan para decoración de bolsos y calzado. Los vamos a utilizar para decorar lo que son los accesorios. Trato de que me queden todas las piezas iguales del mismo tamaño y ahí sí vamos a pasar costura. ¡Gracias! 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 Así queda el centro que vamos a utilizar para decorar el accesorio. Son súper lindos. Ya hemos trabajado lo que son los pompones y hoy trabajamos lo que son las flores miniaturas. Vamos a empezar a ensamblar ya, vamos a seguir a pegar y dejar la flor plan. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video